inmediato. El milagro vendrá después. Vale, pues hasta aquí en eso. Y Adrián tenía una pregunta en relación al pulso, ¿verdad? Bueno, pues ¿cómo tratar las cualidades del pulso? ¿Cómo influir en las cualidades? Porque a veces, bueno, últimamente estoy encontrándome con muchos pulsos que tienen una cualidad muy marcada y en algunos casos parece más fácil, ¿no? Si es de cuerdas, si es de fútbol, pero en general, ¿cómo trabajas cuando percibes un elemento general en el pulso? Vale. A ver, la cualidad del pulso, lo primero que tenemos que pensar es que los en el clima, ¿bien? El clima va a influir mucho en la cualidad del pulso. Y aquí tenemos tres climas. El clima atmosférico, las energías celestes, el clima social que vive del psiquismo social colectivo que puede haber, que nos va a influir también en el pulso que vemos, y el propio clima interno de la persona. Estos tres influyen y generan un clima. Clima de estación de primavera, clima de estación de invierno. Es un clima cuando la cualidad es genérica, general de todo el pulso, ¿no? Porque otra cosa es tener, a lo mejor estamos ahora para entrar en la primavera, debería volverse el pulso un poco más resbaladizo en el cambio. Y luego manifestándose ya dentro de lo resbaladizo que se empieza a unir el pulso y empezamos a sentir la cuerda en la profundidad. En la profundidad todavía, ¿no? Entonces, esto es normal. Pero, vale, notamos esto y nos encontramos que en vez de esto nos encontramos un pulso en el pulso de la vesícula biliar de metal. ¿Bien? Vale, esto es diferente a lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando de un pulso general con lo que hemos dicho primero, cualidad tierra y que empieza a parecer un poquito de madera en la profundidad. Perfecto. Pues lo primero para saber si tenemos que hacer algo es preguntar. Las preguntas lo pueden arreglar sin poner ninguna aguja. Porque el clima, si es atmosférico, lo vamos a ver inmediatamente, porque está nublado, que está no sé qué. Y en cuanto has visto cuatro pacientes con un pulso muy similar, en cualidad ya sabes que es el clima, muy probablemente, ¿no? Y el clima, la estación, etcétera. Cuando resulta que no, que lo tiene la persona, tenemos que averiguar si es por el clima. O vemos un solo paciente, imaginaos, ¿no? Entonces vemos el clima. Puede que se esté anticipando el pulso al cambio de clima, pero puede que a lo mejor el clima sea por el entorno social cercano o por la misma persona. Entonces, tiene el pulso muy madera y de la barrera hacia la superficie cuando todavía no corresponde. Imaginaos, ¿no? La cualidad general de todos los chavos, ¿no? En conjunto. Bueno, pues aquí vemos que hace un día ventoso. No, no se corresponde. Esto no cuadra. Algo está pasando. Entonces, vamos de lo más grande a lo más particular. Entonces, ¿qué está pasando? Lo primero que tenemos que preguntar es, bueno, ¿qué tal estás, no? ¿Cómo? ¿Qué tal en casa? ¿Qué tal en el trabajo? ¿Qué tal? Vamos a ver el clima social cercano. Bueno, pues en el trabajo tengo un estrés porque tengo... Bueno, vale. ¿Y has estado más nervioso o más nerviosa en esta última semana con lo del trabajo? Estoy que no paro. Estoy desquiciado desquiciado. Pues ya sabemos de dónde viene. ¿Tenemos que cambiarlo? No. ¿Moderarlo? Sí. Porque si se lo cambiamos a lo mejor no acaba de presentar los trabajos que tiene que presentar. Entonces, puede que nos interese o puede que le interese a la paciente mantener una respuesta así porque realmente le está ayudando a sobrevivir en ese entorno social puntualmente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros aquí la acupuntura y las terapias lo que tienen, sobre todo la acupuntura, es que tienes que tomar un montón de decisiones en un momento para la salud del paciente porque decide si quieres cambiar la cualidad o no y va a repercutir en su fisiología, en su salud, en todo, ¿no? Entonces, ¿y qué punto pongo, no? Estos son mogollón de decisiones que vamos cambiando así en un pim pam de un día para otro y de un paciente para otro y del mismo paciente, de un momento a otro, según se le va cambiando el pulso, vamos tomando esas decisiones y vamos haciendo, ¿no? O sea, nosotros aquí tenemos que valorar, ser rápidos y ver si es necesario o no, si le está generando problemas o no. Pues es que no puedo dormir y tengo taquicardia, vale, pues a lo mejor sí, tenemos que sacar viento de aquí y modularlo un poquito de alguna manera. Cuando es el clima interno, que normalmente tiene que ver parte del clima social y parte del clima ambiental de directamente del tiempo que hace, pues normalmente si es clima interno tenemos que preguntar seriamente, no serios, pero seriamente cómo está la persona y tratar de enterarnos de cómo está y tratar de verbalizar lo que la persona no es capaz de decir. Probablemente si somos capaces a través de lo que vemos en el pulso, verbalizar lo que vemos y sentimos que puede estar viviendo, porque el pulso, la cualidad, lo bueno que tienes que trasladarlo a psiquismo es muy fácil, porque nos lo va a dar de así. Tienes un pulso de madera de esta manera, oye, te sientes últimamente como nerviosa, o como irascible, o como hoy sí, estoy que le partiría la cara. Bien, ¿y por qué? ¿Hay algún motivo? Y ya está, no hemos hecho nada, no hemos dicho nada íntimo, pero hemos abierto una puerta que en lo que nos contesta ella, tomamos el pulso otra vez y probablemente a cambiar. La cualidad general se cambia muy fácil con el ánimo. Si le cambiamos el ánimo al paciente la podemos cambiar, así de sencillo, y ayudarle en fisiología. La mejor manera, el sentido del humor. La segunda manera súper efectiva es que le toquemos en algo que es muy personal de la persona y que no nos lo ha contado y que se supone que no lo sabe nadie y que nosotros estamos hablando genérico, evidentemente, a lo mejor, de algo de lo que estamos viendo, de su estado anímico en el pulso, y como no se lo había contado a nadie, pues de repente le sorprende y nos abre la puerta y puede cambiarlo también. ¿Vale? Después, yo recuerdo en las clases de pulsología de, a propósito, en la misma persona que me estaba tomando el pulso, para enseñarle las cualidades de los reinos, cambiarme yo el pulso por el estado anímico. En un momento, en cuestión de cinco minutos, la había pasado por los cinco tenso, metálico, agua, todos. Nada más cambiando mi estado anímico. En el estado anímico se puede cambiar fácil si trabajas con los vínculos empáticos, esto es muy sencillo, si tienes práctica, ¿no? Entonces, bueno, cambiar a una emoción y hacerla real para ti mismo, personalmente, en ese instante, pues requiere de práctica, evidentemente. Otra cosa es que quieras simular una emoción, pero muy diferente es que la estés viviendo en ese instante, ¿no? Y el pulso, ¡pum!, cambia. Claro, recuerdo a esta alumna, estaba encantada, porque ver todos los cambios de cualidad en ese momento y yo le iba diciendo, ¿no? Mira, esto que estás notando ahora, tú no quites las manos. Debes estar notando cómo cambia a metal. Y al estar, ¿cómo notas? En verdad, está tal. Y te lo describía, pues esto es metal. Vamos a otro. Vamos a tal. Espera un momentito. Ahora dice, tal cual, ahora estoy notando. Y claro, así aprendes mucho, muy rápido, porque tienes todo el patrón en un momento, ¿no? Pero bueno, lo digo como referencia de que no es magia, que es que las emociones hacen que cambie la cualidad general muy fácil, ¿bien? Entonces, esto es un buen truco para cambiarla. Si nosotros necesitamos cambiar la cualidad general a algo que se parezca más a la estación en la que estamos, pues aquí, para ser finos, tendríamos que valorar si nos interesa, de nuevo, si nos interesa aprovechar la energía en esta cualidad o no. Bien, es decir, puede que me interese utilizar la energía de la madera que hay, porque quiero llevarla a justo que tiene una lesión aquí en el brazo, en el hombro, y me interesa llevar y utilizar este viento para que mueva el estancamiento de humedad que hay allí en el hombro. Y cojo y utilizo el viento que hay en los canales en general para hacerlo, como ya tengo el viento, no tengo que hacer casi nada, y lo aprovecho. ¿Qué pasa? Que se gasta, lo dirijo a donde yo quiero. ¿Y cómo se va a gastar? Pues para producir una respuesta en el tejido muscular y tal, muchas cosas, ¿qué va a hacer? Está este soplo, ¿no? Esto ya lo conocemos. Entonces, por supuesto que es el prudente, si es el viento, porque el viento no se controla tan fácil. Entonces, ¿cómo somos prudentes? Bueno, yo os recomiendo poner pai hui inicialmente, cuando vamos a tocar el viento, dispersarlo un poquito y dejarlo en suave tonificación, y ahora nos vamos a manipular el viento. Pero nos aseguramos que no se nos va a ir a sitios que no nos interesa, que no se nos vaya convirtiendo en un yang incontrolable arriba, ni le genere un dolor de cabeza, ni le cambia la presión arterial, ni nada de eso. Y con un pai hui así elegante ya lo hacemos. Y ahora, dirigimos. Si es cualidad general y tengo un problema en el hombro, ¿tengo que utilizar el canal de la vesícula biliar o alguno de estos? Pues no necesariamente, si ya está, si en todos los canales hay cualidad de viento, coño, me voy al canal que pasa por el lado donde está afectado el hombro, si no tengo más problema. ¿Vale? Aquí puedo valorar qué necesito para aprovecharme de esta energía. Es decir, quiero utilizar el viento para que mueva mejor el hombro, y lo voy a utilizar a lo mejor con el canal de intestino grueso, vamos, tengo que entender qué pasa entre el viento y el intestino grueso. Bueno, tengo que entender que el viento que aumente mucho y que se vuelva loco dentro del metal no es la mejor opción, es coinverso. Esto puede ser de riesgo para que luego nos genere problemillas. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, vale, pues tenemos viento, esto ya está pasando, vamos a aprovechar para que se mueva el viento aquí y lo liberamos desde donde está la congestión. Entonces me voy al quince de intestino grueso, lo punturo, lo tonifico allá, atraigo al viento que hay en el propio canal, ya lo disperso y lo saco para afuera, rascando la aguja, incluso la puedo quitar ya y lo libero. Y ya está. Y aquí lo hemos aprovechado. Hemos bajado, que no se nos ha vuelto loco, hemos dado un lugar de fuga para este viento y hemos liberado el estancamiento que había en el hombro. Y ya está. ¿Cambia la cualidad general? Cambiará un poco, porque al bajar la madera en el propio metal necesitan reajustarse todos. Y al ajustarse todo puede que cambie a lo que nos interesa solo por compensación de lo natural. Y no hay que hacer nada más. Bueno, esto es un ejemplo así sencillo y tonto, pero para que lo tengáis en cuenta. Luego, quiero cambiar cualidad general. Pues depende de la cualidad. No se maneja igual el viento que el fuego, que el agua, que el metal o que la tierra. Si es la tierra, es la cosa más sencilla del mundo, porque aquí sí que es verdad que con los puntos tierra o con el mismo 36 de estómago aclaramos la humedad y automáticamente se manifiesta el pulso de estación que debería. La cualidad propia. Y esto es como, mira, qué fácil. Punto tierra del yang de la tierra y ya está. No hace falta hacer nada, ni dispersar, ni nada, puntura y ya está. Se le dice que respire profundamente tres veces y lo tenemos. Que, por ejemplo, estamos en la madera. Pues aquí hay que controlar un poco más. La madera es un poco más incontrolable. Si tenemos pulso de madera, para poder aprender a controlar el viento, necesitamos entender en qué estación estamos y cómo está influyendo a las demás. Recordad que es un clima. Es un clima dentro de nosotros. Y como tal, está produciendo una reacción en todos. Igual que la primavera afecta a todos los órganos de una determinada manera, cuando tenemos viento y un clima ventoso dentro de nosotros, está influyendo en todos los órganos y todas las entrañas de una determinada manera. Como si fuera primavera. Y a lo mejor no queremos tener la primavera. Entonces, si estamos en primavera, controlar el viento es facilísimo. Entonces, no tiene nada. O sea, es utilizar un punto de comando de la vesícula biliar o del hígado y lo tenemos. Cuarenta y uno de vesícula biliar sin transficción a uno de riñón ni nada. Nada de abrir taemo y ya está. Y ahí lo tenemos. Pero claro, es que en primavera tener viento es normal. Ahora, tenemos viento, por ejemplo, en invierno. Aquí no es lo normal. Imaginaos un viento superficial con pulso de madera fuerte de toda la cualidad. Esto no es lo más habitual. ¿Qué es lo que está pasando? Que se está quedando sin agua. El estar transformándose en madera de esencia. Esto normalmente es por... Nos hemos pasado. Hay un nivel de fatiga importante. Y nos hemos pasado. En hormonas, ¿qué sería? Todas las hormonas de estrés las tiene por las nubes. Estamos hablando de que está a punto de entrar en fatiga de cortisol, en fatiga de todo. Del sistema simpático, de muchas cosas. ¿Qué necesitamos? Ginguinizar. ¿Cómo lo hacemos? Con prudencia y elegancia. Lo primero aquí, en cualidades, sí nos interesa utilizar el metal. Para controlar al viento no es tanto. Estamos en invierno para tonificar al agua. ¿Bien? Entonces, ¿y desde dónde lo hacemos? Desde el propio metal, sí. Pero la manera elegante de hacerlo sería tonificar el propio agua. Fijaos que estamos... El metal no tiene energía en invierno. Acaba de cederla. En cualidad. ¿Bien? La acaba de ceder. Si nosotros queremos tonificar el metal, no va a sentar mal, porque tonificar donde... ... ... ...